A una composición exclusiva de Depart, Iván Nos gusta News Vamos a platicar en el estribillo En vez de Nos gusta Sabache Vamos a decir Nos gusta News Y cantamos como el orto Entonces dice Somos tú y yo El uno para el otro Nos gusta News Y cantamos como el orto Ahí está, está perfecto Vamos a cantar como el orto, como eso, está Yo no me acuerdo la letra, pero no importa Soy la Majo, mirá que linda que estoy ¡Vamos arriba! A ver las manos, se acaban de ver ¡Vamos! ¡Que suene fuerte! ¡Ese ahí! Somos tú y yo El uno para el otro Nos gusta News Y cantamos como el orto Somos tú y yo El uno para el otro Nos gusta News Y cantamos como el orto ¡Pendeína! ¡Bailando, bailando! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Para vos! ¡Vos y vos! ¡Y Giro y vos! ¡Y vos también! ¡Y vos también! ¡Que sos medio brazo! ¡Para qué! ¡Para qué soy la Majo! ¡Abajo! Hola, yo soy Majo Y ahora canto con el Lolo Él era conmigo de Vanessa Ella dice que él es Prolo ¡Ah! Somos tú y yo Somos tú y yo El uno para el otro Nos gusta News Y cantamos como el orto No nos hizo audio A vos te cago en la carrera Vos te decías que es Majo ¡Qué bonita que estás! Él es una gordo Banda acelera ¡Vamos! 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 Somos tú y yo ¡Vamos! Sí ¡Vamos! Y cantamos como el orto Yo juego al punto Y también hago milanesa Y ahora canto con la Majo Para vencer a la Vanessa ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para qué ser! ¡Farón, dijo! ¡Farón, dijo! ¡Eh, impresionada! Somos tú y yo, el uno para el otro Nos gusta News y cantamos como el ojo Somos tú y yo, el uno para el otro Nos gusta News y cantamos como el ojo ¡Mira, manito arriba! ¡Así fue bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Helena! Y como dice la Majo, el que nunca te abandona ¡Persona! ¡Helena! ¡Impresionante! ¡Porte el aplauso! ¡Porte el aplauso! Somos re locos Hicimos playback, saltó el disco, una cagada No, no hicimos playback, hicimos medio la pista Hicimos medio, plegamos que estábamos cantando